Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Una cosa he demandado y esa buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar su majestad. Para contemplar su amor y sentir su presencia. De mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y sentir su fuego, sentir tu poder. Estar delante de ti, postrado adorándote. Estar delante de ti, postrado para adorarte. Ese es mi anhelo, estar delante de ti. Estar delante de ti, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. De mi vida, de mi vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. De mi vida, de mi vida. Contemplar tu gloria. Contemplar tu majestad. Contemplar de ti, Señor. UO UO UNO Gracias por ver el video